Dicen que hay personas que se enamoran de los sabores, por eso para este día de los enamorados toma lápiz y papel porque el Tano trajo de todo. ¿Cómo estás Tano? Muy bien José, ¿vos? Bien, muy bien, bueno, ¿qué hemos traído? Hoy dos preparaciones tenemos, fecha especial, una preparación salada, una preparación dulce para agasajar y probar distintos sabores. Algo un poquito afrodisíaco. Algo un poquito afrodisíaco, sí. Para generar ahí un movimiento de hormonas. Movimiento de hormonas, pero light, tranquilo. Tranquilo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo salado? ¿Arrancamos por lo salado? Arrancamos por lo salado. Muy fácil, es una torre de cuscús con langostina y una verdurita asada. ¿Qué es de cuscús? Fácil, es una preparación de Medio Oriente que se hidrata generalmente con caldo, hoy lo hidratamos con un caldito, se puede hidratar con agua, jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta, muy fácil. Perfecto, bueno, me decías que entonces, ¿cómo empieza la preparación de esa torre divina? Bien, se arranca siempre con el cuscús, necesita un tiempito para hidratarse, generalmente una media horita, o sea, hacemos un caldito, un caldito casero. ¿Cómo hiciste el caldito? Bien, caldito rápido, 20 minutos se elabora, cortamos toda la verdurita chiquitita en brunoise, la cocinamos 20 minutos, lo filtramos y ya tenemos el caldito hecho. Caldito listo. Un poquito de sal, apenita. Fácil, ¿eh? Súper fácil. Bien, entonces el caldito se le echa al cuscús. Al cuscús. Se lo deja hidratar un ratito, tapadito. Y aparte cocinamos un langostino, muy rico, pueden ser camarones, lo que consigamos. Sí. Y muy importante, adentro del cuscús tenemos berenjena y morrón asado. Ajá. Lo asamos en el horno, dentro de un papel aluminio, sale del horno, le sacamos la piel, automáticamente lo cortamos y ya está hecho. Perfecto. Lo que hice yo lo mariné un poquito con sal, pimienta, aceite de oliva y tomillo. Y después lo único que queda es armar. Lo único que queda es armar después. Bien. ¿En un recipiente? Muy simple. Yo le hice un moldecito, puede ser a gusto, digamos. Se puede usar el cuscús, hacer una base, no hace falta moldearlo, digamos. Y sale la verdurita arriba, atabacarlo por capas o ponerlo todo junto. Es, digamos, individual, gusto individual. Bueno, ¿lo decoraste con un poquito de orégano? Sí, le eché una reducción de aceto balsámico con un poquito de perejil en aceite. Perejil. Muy simple. Perfecto. ¿Pasamos al postre? Pasamos al postre. Que tiene toda la pinta, toda la pinta. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama? Es una panna cotta. Panna cotta. Sí, postre típico del Piemonte, en la parte norte de Italia. Básicamente es una crema cocida. ¿Crema cocida? Sí. La traducción, digamos, literal sería crema cocida, panna cotta. Perfecto. ¿Qué se necesita para la panna cotta? Muy pocos ingredientes. Tenemos crema, azúcar impalpable, puede ser azúcar común, gelatina y acá yo le hice una culis de frutilla. Simplemente una salsa de frutilla casera. Bien. Súper fácil. ¿Y cómo son los pasos? Los pasos son muy simples. Podemos hervir una cacerola, la crema de leche, con el azúcar. Yo le eché un poquito de esencia de vanilla para matizarle un poco el sabor. Puede ser canela o nada, en un gusto, digamos, personal. Muy bien. La gelatina previamente hidratada y dejamos hasta que llegue a ebullición. Retiramos del fuego, moldeamos e enfriamos. Por lo menos cuatro horas. Por lo menos cuatro horas. Importante el frío. Importante el frío. Para que la gelatina actúe. Y me decías que hiciste como una salsita de frutilla. ¿Cómo la preparaste? Con una licuadora, frutilla, jugo de naranja o agua, un poquito de azúcar, siempre a gusto. Se mixea todo y yo la llevo un ratito al fuego para que reduzca un poquito y queda con la textura más espesa, digamos. Perfecto. ¿Y es posiblemente armar? Puede ser una salsa de chocolate, puede ser un caramelo, fruto del bosque. Es muy lindo porque cada uno puede... Libre. Libre. Puede elegir. Me encanta. Es un sabor, la panacota combina con diferentes sabores. Con diferentes sabores. La verdad me parece, Tano, que lo que trajiste te has pasado porque es exquisito ya, por supuesto que nos vamos a quedar probando todas estas exquisiteces, pero vos tomaste nota, ¿no? Porque este platito, postre, plato principal, liviano, fresco, rico y un poquito afrodisíaco. Un poquito afrodisíaco. Para la fecha. Y feliz día de los enamorados. Y feliz día cual. Muchas gracias, Tano. No, al contrario, gracias a ustedes.